Meridian, conocido por los Forerunner como Pridarea Libatoa, es una colonia exterior humana y el séptimo satélite natural del gigante gaseoso Estia V en el sistema Estia. A pesar de estar ubicada en los límites del espacio humano, Meridian era una colonia vibrante y próspera con una economía robusta y una población impresionante. La minería y la producción militar para el Comando Espacial de las Naciones Unidas eran industrias conocidas en la colonia. La luna tenía un clima templado y una tierra fértil. El Covenant finalmente atacó el mundo en 2548 y, después de una larga batalla que duró tres años, Meridian finalmente fue cristalizado por el Covenant en 2551. Después de la Guerra Humano Covenant, Meridian fue reubicada por la Corporación Leand Dortmund. A pesar de ser una colonia del gobierno unificado de la Tierra, Meridian se convirtió en un mundo independiente después de la guerra. En 2558, un guardián forerunner, enterrado durante mucho tiempo bajo la superficie de la luna, emergió tras el levantamiento de los creados. Un mundo pequeño con un diámetro de 3.073 kilómetros, Meridian fue una vez un mundo verde con impresionantes características similares a las de la Tierra, lo que convirtió a la luna en un objetivo principal para la colonización humana. La masa de tierra principal del mundo es un vasto supercontinente llamado Turones, con costas ecuatoriales verdes. Los residentes disfrutaron del clima templado y el suelo fértil del mundo. Meridian albergaba ricos depósitos minerales, en particular en la cordillera de Masen, que ayudaron a impulsar la economía de la luna. Sin embargo, después de que el Covenant cristalizara el mundo en 2551, la capa superior del suelo de Meridian se había reducido a escoria fundida y el suelo estaba cubierto por cristal. La superficie de Meridian se convirtió en un entorno traicionero e inhóspito, con cuerpos dispersos de vidrio fundido. Sin embargo, la cristalización de Meridian por parte del Covenant había sido apresurado y solo un tercio de la superficie del mundo había sido afectada. Aunque los océanos de la luna se habían evaporado debido al calor del bombardeo de plasma, la atmósfera permaneció relativamente intacta. Algunas formas de vida, como las plantas pequeñas y los artrópodos, todavía prosperaban en las cavernas del mundo. Sin embargo, Meridian ahora estaba sujeto a condiciones y temperaturas extremas, con la temperatura de la superficie variando de menos 37 grados centígrados a 43 grados centígrados. Los asentamientos en Meridian se vieron obligados a estar equipados con filtros de aire, ya que gran parte del aire del mundo estaba lleno de diminutas partículas de vidrio que resultaban peligrosas para los pulmones humanos si se inhalaba lo suficiente. Existe una alta concentración de artefactos Forerunner en Meridian, su presencia es conocida por la Oficina de Inteligencia Naval. Debajo de la superficie de Meridian, había al menos dos grandes estructuras Forerunner construidas en formaciones de cuevas naturales, aunque ambas estructuras posiblemente estaban conectadas. Una estructura contenía una luminaria que tenía la ubicación de los anillos, que fue recolectada por el Covenant durante su ataque al mundo en 2551. La segunda fue el hogar de un guardián Forerunner, así como numerosos cuerpos anfitriones del Guardien Eterno. Existe un tercer artefacto, aunque su propósito no está claro. Meridian fue colonizado en 2431 por la humanidad y se estableció en 2432. 139 naves que transportaban a 70.003 colonos, la mayoría de los cuales procedían del país de Francia en la Tierra, llegaron a Meridian y establecieron la ciudad de Avignon. Con la ayuda de naves de apoyo a las colonias, los colonos de Meridian inicialmente se asentaron en las costas ecuatoriales, antes de emigrar al vasto supercontinente de la Luna, que serviría como el centro de la civilización durante décadas en Meridian. Al principio de la historia de la Luna, hubo un gran debate sobre el futuro de Meridian. Mientras que parte de la población mundial deseaba que la superficie de Meridian permaneciera intacta y en gran parte sin desarrollar, otros querían expandirse y construir asentamientos en todo el mundo. La población se dividió en dos partidos políticos conocidos como Stuwards y Prospector Party. El debate entre las dos facciones terminó cuando se encontraron ricos depósitos minerales en la cordillera de Masen de Meridian, lo que provocó una avalancha de nuevos desarrollos, ya que muchos trabajaron para obtener ganancias de los depósitos. El descubrimiento de los depósitos minerales condujo al éxito temprano del partido Prospector, aunque los Stuwards obtuvieron el control de Meridian después de una larga campaña conocida como el Movimiento Patriota Libre en 2457. Después de años de discusión, la autoridad de administración colonial finalmente reconoció a los Stuwards. Meridian también se convirtió en un lugar de conflicto durante la insurrección debido a una serie de ideologías políticas antagónicas, incluida la Legión Dividida de 2495. Sin embargo, después de cinco años de conflicto casi constante en el mundo, las fuerzas insurreccionales fueron derrotadas por el Comando Espacial de las Naciones Unidas en el asedio de Esie. Posteriormente, la producción militar se convirtió en la principal fuente de ingresos de Meridian. En particular, Meridian fue la ubicación de docenas de instalaciones de Caleb's Defense Solutions, incluida una en la ciudad de Angoulême. Aceptar contratos para la fabricación de equipo militar para el UNSC aseguró la prosperidad económica en todo el mundo, y Meridian se había convertido en una de las colonias exteriores de la tierra más vibrantes y económicamente diversas en los años siguientes. La sección 3 de la Oficina de Inteligencia Naval tenía instalaciones en la Luna, a las que se enviaron varios precursores químicos de aumento Spartan sin el consentimiento de la doctora Catherine Halsey, probablemente para ser investigados para el proyecto Spartan 3. Durante la Guerra Humano Covenant, Meridian fue invadida en 2548 y comenzó la Batalla de Meridian. El Covenant, consciente del valor de Meridian para el UNSC, deseaba cortar las líneas de suministro que proporcionaba al resto del UNSC. Sin embargo, el UNSC resistió el ataque con la ayuda de la impresionante guarnición de la Fuerza Aérea del UNSC de Meridian y la extensa red defensiva orbital. Durante las primeras etapas del conflicto, el Covenant apuntó al asentamiento periférico de Brume Surmer que tenía un artefacto Forerunner enterrado debajo. Un grupo de adolescentes y un Spartan lograron evacuar a la mayoría de los residentes utilizando un antiguo merodeador y el artefacto que el UNSC creía que era lo que impedía que el Covenant cristalizara la luna por completo, finalmente se recuperó. Con un conflicto que duró tres años, las fuerzas del Covenant finalmente fueron repelidas. Sin embargo, poco después de que el Gobierno Unificado de la Tierra recuperara la luna, el Covenant atacó la colonia nuevamente en 2551. Durante la invasión, las instalaciones de Calebs Defense Solutions fueron abandonadas y muchas fueron destruidas. Después de una batalla larga y prolongada, las fuerzas de la Armada del UNSC en el mundo se vieron obligadas a retirarse al borde del sistema mientras una flota del Covenant comenzaba a cristalizar la superficie de la luna. Hacia el final de la batalla, un pequeño equipo del Covenant descubrió una enorme estructura Forerunner bajo la superficie de Meridian. En la estructura descubrieron una luminaria, la cual entregaron al gran profeta del pesar. La luminaria luego revelaría las ubicaciones de los anillos de halo, el arca y un portal deslí espacial al arca que se encuentra en la Tierra. Si bien la cristalización resultó en la evaporación de los océanos y la pérdida de la mayor parte de la vida de Meridian, la atmósfera permaneció algo respirable. Tras el final de la guerra, Meridian fue recolonizado por la corporación Leand Dortmund, aunque el mundo permaneció independiente del Gobierno Unificado de la Tierra. Usando las naves de apoyo de la colonia abandonadas en órbita alrededor de este AV durante la guerra para facilitar su trabajo, Leand Dortmund estableció un ascensor espacial, la estación Pináculo, en la colonia y contrató trabajadores para ayudar en el esfuerzo de limpieza. Los colonos estaban compuestos principalmente por antiguos residentes de Meridian que deseaban reconstruir su hogar u oportunistas que buscaban ganancias. Las intenciones de Leand Dortmund eran pagar a los excavadores para extraer el vidrio de la superficie de Meridian para que en una generación o dos, la corporación tuviera los derechos territoriales de todo un mundo colonial. La IA, Sloan, se desempeñó como administrador de Leand Dortmund y como gobernador de la colonia desde diciembre de 2553, después de haber sido elegido para el puesto por la gente de Meridian por dos periodos de cuatro años. En diciembre de 2553, la persecución de los asesinos de la familia Tuva durante la operación retribución llevó tanto a la UNSC como a los guardianes de la libertad única a Meridian después de enterarse de que Sloan había sido responsable de poner al presidente Arlo Casille de Gao en contacto con Darkmoon Androcrases, quienes eran responsable de la muerte de la familia Tuva como parte de un complot. Cuando los guardianes y el UNSC convergieron en la estación Pináculo, la ansilla Forerunner Ojo Intrépido, el verdadero autor intelectual detrás del complot de armas biológicas, envió al teniente Bartal Ancrado y Papa X para eliminar a los mensajeros de Darkmoon y recuperar los órganos de la familia Tuva. Estalló una batalla en la estación entre los guardianes y los operativos, lo que llevó a ambos lados a llevar la pelea a la superficie de Meridian con Papa X con la ayuda de Sloan después de que el aspecto remoto de Ojo Intrépido, Oriel, hiciera un trato con él para ayudar a financiar los esfuerzos de Liang, Darkmoon. Poco después, el equipo azul y el equipo ferit de la ONI, formado principalmente por Spartans III, llegaron en persecución. En una mina abandonada en Meridian, las tres facciones entraron en combate y la mayoría de los guardianes y Papa X fueron eliminados. El último miembro de Papa X casi logró escapar de Meridian con los órganos de Tuva en frascos criogénicos, pero Beta López destruyó los órganos con explosivos E-12, matando al último miembro de Papa X y destruyendo el bote utilitario de la estación Pináculo, que había estado actuando como su nave de escape. Desconocido para cualquiera excepto para Ojo Intrépido, Oriel también fue destruido en la explosión, dejándola incapaz de confirmar los resultados de sus esfuerzos. La UNSC quedó satisfecha de que el complot del arma biológica fue frustrado, sin saber que Ojo Intrépido era el verdadero culpable. El guardián Cap Castor, el único sobreviviente de la batalla de esa facción, quedó varado en Meridian con un disco de traducción roto y buscando una forma de salir de la luna. Los colonos creían que llevaría aproximadamente 20 años limpiar completamente la luna. Cinco días después de los esfuerzos de recolonización, los colonos comenzaron a cavar a través del vidrio para crear un camino desde el ascensor espacial hasta un asentamiento recién creado, la estación Meridian, y las estaciones Apeyí, Dark Star y Horta se establecieron poco después. Los esfuerzos de Lian Dortmund ocasionalmente se vieron obstaculizados por asaltantes Kikyar o corporaciones rivales que buscaban realizar espionaje cinético en las operaciones Meridian de Lian Dortmund. En algún momento, un grupo de colonos descubrió la extensa estructura Forerunner debajo de la superficie de Meridian cerca de la estación Apeyí mientras intentaba limpiar la tierra sobre ella y comenzó a trabajar para descubrirla. En 2558, el gobernador Sloan, creyendo que Lian Dortmund podría proporcionar a los trabajadores de Meridian una bonificación si encontraban algo de valor, hizo que un grupo de mineros intentara forzar su entrada en la estructura. Esta instalación era en realidad la bahía de espera del guardián del mundo. En octubre de 2558, los mineros de Meridian lograron crear una entrada a la instalación debajo de la estación Apeyí. Alrededor de este tiempo, Cortana se puso en contacto con Sloan y le ofreció una cura para su inicio de rampancia y un lugar dentro de sus creados a cambio de su cooperación. Sloan estuvo de acuerdo y Cortana pronto se puso en contacto con el Spartan John 117 y el equipo azul a través del dominio y los dirigió a Meridian. Al ausentarse sin permiso para localizarla en Meridian, el equipo azul fue perseguido por el equipo Osiris por orden del Consejo de Seguridad del UNSC. El 27 de octubre de 2558, el equipo azul llegó a Meridian y aterrizó en la estación Apeyí, donde descubrieron la estructura Forerunner del mundo después de ingresar a las minas cercanas. Cortana los condujo a lo profundo de la estructura, donde se encontraba el guardián. Osiris lo siguió y descubrió que Meridian estaba bajo el ataque de las fuerzas prometeas dirigidas por el guardián eterno, el recién descubierto aliado de Cortana. Después de derrotar al guardián, Osiris se enfrentó al equipo azul, aunque los espartáns ingresaron al guardián y Cortana hizo que se elevara sobre la superficie de Meridian. Mientras tanto, Cortana le había advertido a Sloan de sus intenciones con anticipación y el gobernador comenzó a evacuar a la población de Meridian a través de la estación Pináculo y transportes ligeros. Cuando Osiris regresó a la superficie, el guardián entró en el desliespacio en ruta hacia su ubicación en Génesis, destruyendo el ascensor espacial en el proceso. Sin el guardián, los espartáns dejaron Meridian para determinar los planes de Cortana y la ubicación del equipo azul. Una vez que el polvo se asentó, los supervivientes de la estación Meridian se unieron para mantenerse con vida unos a otros y tratar de correr la voz fuera del mundo. Un pequeño grupo pudo comunicarse con Cortana para pedir ayuda después de que la IA transmitiera una oferta de alianza con un ultimátum a la galaxia. Cortana respondió brevemente a los cuatro y les dijo que todo se resolvería a tiempo. Si bien la activación del guardián dañó gravemente la sede local de Lian Dortmund en Meridian y resultó en la destrucción del elevador, los directores regionales de la corporación implementaron planes de contingencia para mitigar el impacto económico y reconstituir las operaciones en Meridian. Lian Dortmund se mudó a la estación Dark Star sobreviviente en el otro lado del mundo con muchos de los empleados de la corporación ahora estacionados en la órbita de Meridian, y continuó trabajando para extraer los recursos de Meridian, a pesar del clima incierto que resultó de los esfuerzos de Cortana. Sin embargo, varios artefactos Forerunner dentro del manto de Meridian fueron reactivados desde entonces, atrayendo la atención del UNSC. ¡Suscríbete al canal!